Tirri, reconocido acá en la Embajada Paraguaya. Para mí es una emoción increíble, porque como dije ahí en unas pequeñas palabras, fue mi primera experiencia haber ido a Asunción con los Kaila desde muy joven. Y bueno, tantas veces que uno va a Asunción, estuve hace poco ahora como Dijokey, y que me den un reconocimiento acá para fomentar algo que tenga que ver con la cultura, es lo que más me gusta a mí, poder estar en un pedacito del corazón de los paraguayos que tanto nos quieren y nosotros tanto nos queremos. Feliz, en serio, es un gran año para mí, un año espectacular. Pienso en la última vez que habías estado en el bailando, que en época de furor, te fuiste, te volviste al exterior y estuviste bajando un poco el perfil. Fui seis años afuera, hasta que me llamó Marcelo el año pasado, y me dijo, vení que vamos a armar algo. Primero vine soñando por cantar, y fue así, canta conmigo ahora, perdón. Y ya me quedé, bueno, vino el bailando, vino esto, ya no pude parar. Ya no te lo vas. No, no me voy. La verdad que estoy pasando un momento único, así que muy agradecido a toda la gente argentina, que en serio te lo digo, a veces irse del país tantos años, la gente es como que a veces dice, no, hoy el no estar a veces te hace que la gente se olvide, y conmigo fue lo contrario, ¿entendés? Me fui de afuera y la gente en la calle es espectacular, el amor que me dan, en las redes, así que soy un eterno agradecido a todo el pueblo argentino que amo. ¿A tus hijas las estás viendo? ¿Estás viajando? ¿Cómo te organizás? Ahora me voy para San Pablo a ver a mi otra hija, la más chiquita. Y hacía bastante que no la veías, ¿no? No, hacía casi un año y medio, que es mucho, porque a veces me tengo que repartir entre tres hijas. Y ahí me voy a Miami, y de Miami me junto con las otras. Y a ver si antes de fin de año tengo una sorpresa, se las puedo juntar a las tres, sería increíble. ¿Hace mucho que no pasa eso? Seis años, así que bueno, pero estamos ahí, estamos ahí. Diste que Francisco está muy parecido a vos, salió en todos los portales, que está copiando tu look. Dice que lo copia el tío, tremendo que me digan tío. Bueno, debe ser por su... Él es DJ, le gustan los pelos exóticos, así que me parece que lo sacó de ahí. Tirri, para cerrar, ¿cómo lo ves a Marcelo con Milet? A Marcelo lo veo muy bien, así que vamos a ver, esto es un día a día. Tirri, gracias. Gracias a vos, en serio. Un beso para ustedes y gracias por haber venido, gracias. Bueno, felicitaciones. Tirri, querido, vamos a aplaudirlo al Tirri. Felicitaciones, mi amor. Muy bien. Bueno, bárbaro, mi amigo.